Bueno, bueno, el titular que le pondríamos a la derrota de España. ¿Ibamos de sobradetes o no, Duro? Yo es que no estoy muy de acuerdo en esto, que ahora también hacemos muy de vez en cuando nosotros. No, es que a Francia le habíamos menospreciado. A mí, a mí que me dejen de menosprecio. Yo lo que digo es que alguien lo tendrá que explicar. A alguien lo tendrá que explicar, porque esto ha sido un disparate en ningún guión. Y creo que el entrenador no es responsable del pésimo partido que han jugado jugadores fundamentales, pero el entrenador tiene otro tipo de responsabilidades porque hay una sensación generalizada de que han faltado momentos de reacción. Esto es un fracaso en toda la regla y esto lo ha dicho también, además, algún jugador. O sea, que alguien nos lo explique porque merecemos una explicación. Navarro ha dado la clave al final del partido diciendo que no habían preparado el partido. Eso es... Exactamente. Ellos han preparado mejor que nosotros el partido. Ellos mejor que nosotros. La autogestión no funciona nunca. Pues eso dice algo. Y los futbolistas no. Pero la autogestión, yo lo he entendido de otra manera. Digamos que han puesto un entrenador que ellos consideraban que les haría la vida fácil y les ha hecho tan fácil que han caído a cuartos de final. ¿Tú crees que han puesto un entrenador para manejarlo? Evidentemente. Porenga, era un muñeco del pipa-pum para los jugadores. Evidentemente. Evidentemente. ¿Bullón? Buenas noches. Navarro ha dicho una cosa y otro catalán ha dicho otra diferente. Que hagan preparar el partido igual que siempre. O sea, igual de mal, ¿no? No, Pau Gasol, igual que siempre. Sí, pero no es lo mismo jugar contra Irán. Pero me dejas un segundito. No, pero claro, no es lo mismo jugar contra Irán que jugar contra... Pero me dejas un segundito. Pero Francia se le ha ganado, ¿eh? Claro. Se le ha ganado Francia antes. Ha dicho que faltó concentración, que faltó motivación y que faltó un par de narices. Eso ha dicho Gasol. Sí. El señor Pau Gasol, el mejor jugador de la historia de baloncesto español. Que se pongan de acuerdo dos que son de la misma ciudad. Bueno, también puede ser una cosa. Que uno diga lo que siente en caliente cuando cae el partido y el otro se lo haya pensado un poquito más. O sea, más frío hablando, Paco. No. No, pero estoy de acuerdo... Que dice, que Navarro diga que han preparado mal el partido, yo me lo creo. Sí, pero... Que Gasol le quita hierro también creo que es normal, pero uno no desmienta el otro. No, pero claro, a ver, ¿quién dice la verdad? Me creo más al que es más crítico. Tú te crees, tú me lo creo. No, no, al que es más crítico. No, no, a ver, tú sales en un vestuario y el que es más crítico no puede ser la persona que sea más sincera. Con el fútbol pasó. Xavi Alonso, el más sincero, que le taparon la boca, el más sincero. Yo solo te digo una cosa. Faltó mucho, España faltó mucho. Los jugadores son los principales responsables, porque jugadores claves, jugadores to, en la NBA, han sido un auténtico desastre hoy. Y luego, efectivamente, también creo que faltó reacción desde el banquillo. Hubo un jugador que yo no sé, no creo que estuviera lesionado, pero creo que en un momento dado le hubiera dado un cambio al partido. Por lo menos el rebote, sea cierto que es Felipe Reyes, que juegue cero, cinco minutos, es inadmisible. Bueno, aquí, por ejemplo, tengo aquí la estadística del partido. Bueno, en tiros de tres, España ha tenido un porcentaje del 10% de acierto, un 25% Francia, por ejemplo, ¿no? Y luego, igualado en dos puntos, 45 y 50. Llama la atención el tema del rebote. Rebotes ofensivos, Francia 16, España 8. Rebotes ofensivos esos. Defensivos, 34, Francia 20, España. Esa es una de las claves. Esa es la más importante. Para mí, sobre todo, el ofensivo, porque eso ha impedido que España pudiera correr, salir a correr, que es una de las armas fuertes de la selección española. Y si cada vez que había un rebote ofensivo que tú tenías, hablo de España, que tenía que coger para poder salir, no, pero es que está diciendo que el ofensivo que ha cogido Francia. Sí, pero claro, para correr tienes que coger lo defensivo. Para poder correrlo lo tienes que coger. Claro, claro. Me gusta saber que por eso mucha gente critica la no presencia de Felipe Reyes. Sí, cuando... Que para eso, precisamente, hubiese sido bien. Pero sin Felipe Reyes se había jugado relativamente, bueno, en relativa no, se había jugado muy bien en todo el campeonato. Sí, pero cuando alguien no funciona, Iñaki, cuando alguien no funciona hay que cambiar. Lo que sí es verdad es que Orengan no ha estado vivo en darle la vuelta a la tortilla, pero yo en esto reparto siempre las culpas. Iñaki, 22 rebotes más Francia que tú, yo te digo, a bote pronto una cosa, si te están cogiendo 20 y tantos rebotes más, habrá que cambiar la defensa, de entrada habrá que cambiar la defensa. Hay que cambiar esa tendencia, estos son dinámicas y tendencias que ocurren en baloncesto y demás, habrá que cambiar, hay que cambiar. Estoy diciendo que Orengan no ha estado vivo, pero, permitidme, ¿eh? Pero hay que decirlo más clarito, Iñaki, que está la gente muy caliente. No, no, perdona, yo voy a decir lo que me dé a mí la gana, no lo que tú creas que tengo yo que hacer. Sí, estamos aquí esperando, esperando a que a suerte de verdad... A ver, está muy bien lo de los rebotes, pero habrá que decir la consecuencia que se dedica a eso. Si vas a continuar, no te preocupes, tranquilo que tú vas a continuar, no te preocupes tanto a Pedro. Lo que quiero es que me digas exactamente qué es lo que ha pasado. Porque aquí estáis todo el día babeando con los jugadores y los que han perdido son los jugadores. Lo primero que he dicho. Los jugadores. Lo primero que he dicho, para que estén atentos. Que cuando el entrenador es un inútil, que es lo que estáis diciendo todos los jugadores. Iñaki, 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 Iñaki. No se justifica el partido de algunos jugadores, injustificable. Nadie ha dicho inútil aquí en este programa. Sí, es muy malo. Muy malo, pero que quede claro. Nadie, Iñaki, Iñaki, nadie lo ha dicho. Cuando vosotros decís que el entrenador es malo y que no se ha enterado, no decís que los jugadores... No te montes película. Estos jugadores que son los mejores del mundo... No te montes película, que estás haciendo una interpretación errónea de algo que no... Esto se ha dicho de la forma en la que a ti te conviene parecer haber entendido. Los jugadores, injustificable el comportamiento de algunos de ellos. Pero a partir de ahí, hay una responsabilidad técnica que debe corregir cosas. Y yo creo que casi todo el mundo piensa... A Navarro, a Riqui y metes a todos los que no han jugado. El que está, si quieres llamo a Antonio Díaz, el que en par descanse, el que está lleno de Sorenga... Que soy muy listo. ...o a Pedro Ferrandiz. Aquí le buscamos la vuelta. Aquí no, aquí no somos listos, pero hay que poner un punto de cordura. Y soy yo indicado, me pertenece para ponerlo esta noche, ese punto de cordura. A ver, cuando no funciona ni el rebote, cuando tenemos cuatro, o no han jugado tres hoy, pivos, que son de lo mejor el juego interior del mundo. Cuando no funciona la circulación del balón, ni en rápido, ni en ataque estático. Cuando no funciona el tiro de tres, cuando no funciona el tiro de dos, además de que los juegues están mal, hay un entrenador que no ha sabido manejar ni las rotaciones ni la táctica. Lo importante, en el reparto alícuoto proporcional que cada parte tiene, Orenga lo ha hecho muy mal. Que sí, ya he dicho que Orenga no ha estado vivo, pero yo, que vosotros estáis acostumbrados, igual que yo, al mundo del fútbol, y cuando se dice que el entrenador no funciona, entra la autogestión, aunque no le guste a Máscaró, resulta que hoy la autogestión no ha existido. Y solo se dedica un jugador a decir que no han preparado bien el partido, dándole pero bien a Orenga. Y una carga de profundidad contra una mala preparación táctica del partido. No, 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 a ver, aquí no, hablamos de... A ver, lo que Navarro ha dicho no es que el entrenador lo ha preparado mal, ¿o no? Todos, se mete a todos, incluido él, diciendo, no hemos preparado el partido, pero a lo mejor no tácticamente, yo lo he escuchado tácticamente. Yo interpreto, pero a lo mejor, tácticamente, mentalmente, pensado en Estados Unidos y no, y no... Sí, esa te la compro, Pedrero, pero yo interpreto... Tácticamente no lo ha dicho nadie. Yo te la compro, pero yo añado... Yo te la compro. Orenga es muy malo, no lo ha dicho nadie. Por eso digo, yo digo que Orenga ha estado malísimamente mal hoy. Hay un factor mental, hay un factor mental importantísimo. Y la interpretación mía de Juan Carlos Navarro es esa, que sobre todo la preparación del partido por parte de Trump, es lo que yo interpreto, del coax, no ha sido... Pero hay un factor mental importantísimo. La selección española ha empezado el Mundial pensando que ya estaba en la final contra Estados Unidos. Claro, claro. Y eso lo ha pensado la selección, lo ha pensado el entorno, lo ha pensado la federación, lo ha pensado todo Dios. Pero aparte de eso, bueno... Claro, y eso se acaba anotando. Claro. Sí, buenas noches. Hola. Yo creo que tanto Pau como Navarro, los dos tienen razón. Tanto los jugadores como el entrenador han estado mal. O sea, no son incompatibles las dos versiones. Yo creo que los jugadores no han estado acertados. Han hecho, en ocasiones ha habido acciones extrañísimas, como Ivaca tirando de tres cuando le apetecía. Acciones de mala selección de tiro con entradas a canasta que eran... Ya se vea desde el principio de iniciar la acción que no iban a entrar. Y luego el tema del rebote. Teniendo tres tíos, de 2,08 el más pequeño, Ivaca, pero que es un armario, uno de 2,13 y otro de 2,16, y que los franceses, que son inferiores en altura, te superen los rebotes defensivos, para mí es preocupante. Y después, el tema se veía desde el minuto uno. Desde el minuto uno se veía que Francia había salido con otro punch, con otras ganas, con otra intensidad. Pero a lo largo del partido, esas ganas... O sea, no ha habido una relación en el banquillo para variar esa tónica inicial. Y se veía que los franceses, es verdad que tenían el partido mejor preparado, porque había muchísima anticipación en jugadas, había muchos cortes de balón, a rebote iban como leones... Con una intensidad que... Ayudas, muchas ayudas... Y aunque Francia se despedía hoy del Mundial, si no consiguió una hombrada. Y España tenía que ganar porque era un cacabaliente.